Hola mamá, Felicidad de las Madres, sorpresa, quiero leerte un pasaje, perro, perro, proverbios 31, versículo 10, mujer virtuosa, quien la hallara, como dice papá, quien la hallara dice las escrituras, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas y el versículo 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, tito, alabanzas a Marta, como, pero mami, quiero darle gracias a Dios por tu vida, de hecho tenemos una flor, aquí está, la ves, hasta adentro del corazón, el corazón, se ve bien Cristian, ahí está, la flor, la ves, ahí está, quiero bendecir a Dios por tu vida mamá, y quiero darle gracias a Dios por escogerte a ti como mi mamá, ayer platicando con Cristian decía, que si Arturo y yo hubiéramos guardado en el banco, cada centavo, cada dólar, que hemos gastado en la vida de cada una de ellas, seríamos trillonarios, fue la palabra que usó, pero sabes algo, el señor me puso en mi corazón decirle, que nosotros somos más que trillonarios, billonarios, como se diga, porque de hecho nos hemos reproducido cinco veces, y cada uno de los logros de cada una de ellas, es el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestra labor, creo que ustedes se multiplicaron en tres, que se han hecho muchos más, y quiero darle gracias a Dios por tu vida, ya ves, tú tuviste una, que se hicieron seis, más las enanas allá de Doris y de Dani, preciosas, y las hijas de Ricky, también bellísimas, pero mami, lo que tú nos enseñaste, los principios de bien, de honrar a Dios, de honrarlos a ustedes, de obedecer a Dios, están por siempre en nuestros corazones, Dios ha sido bueno, y le doy muchas gracias a Dios por tu vida, de todo el millón de mujeres en el mundo, te escogió a ti, para ser nuestra mamá, y... ¡Gracias!